Música Venimos embarados porque venimos haciéndolo con muchos eventos en el año y este ya sería el tercer encuentro de músicos y aquí estamos arrancando con el evento porque tenemos 15 artistas invitados que a veces viene la pareja de canto o venezolistas algún conjunto también tenemos y bueno vamos a iniciar con rock estamos iniciando y tenemos grupos de tango algunos melódicos también y mientras van llegando los chicos porque les vamos dando orden de actuación por el género que van tocando y después seguimos con folclores y vamos a meter cuarteto hasta tenemos algunos chicos que tocan cumbia también así que va a estar divertido invitamos desde los chicos que se están iniciando si quieren hacer conocer principiantes o gente que realmente le ama la música viene a cantar para colaborar con nosotros presentarse así que en eso estamos muy agradecidos con los artistas porque están muy dispuestos todas las cuentas vienen bastante bien y lo último que estamos sufriendo ahora que tenemos frío pero bueno son cosas que no se estiman dentro de la marcha pero bien o sea la invitación la tenemos y se está logrando ir juntando un poco la participación de todos recordemos un poquito a la gente para algunos interesados que quieren sumarse donde funciona la sala de que manera puede contactarse con ustedes bien si nosotros tenemos como casa central tenemos la en casa de la cultura en la sala 3 nos reunimos siempre los miércoles estamos armando una pequeña biblioteca para después lograr tener una oficina pero si quieren consultar cualquier consulta nosotros nos reunimos los miércoles de 20 a 22 horas estamos reuniendo siempre con el ángel rompe el filtro ganamos 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 ganamos